Y no me interesa escuchar. Bueno, ¿quiera o no me va a escuchar? Voy a salir de mi cuarto a tu lugar privado. Si alguien de la casa te ve, ¿qué van a pensar, eh? Ah, pues nada, si no hay peligro. ¿Qué haces? No se asuste, si soy inofensivo, digo, que si soy gay. Ay, mira, si vas a hacer tanto escándalo por una bromita inocente que te dice... Ay, ustedes no tienen un pelo. ¿Y sabe qué? Yo tampoco. Yo no te amo.